Buenas, hoy vamos a hacer un capítulo especial, como estaréis viendo, en el que veremos un poco como empezó la saga de RPG llamada The Legend of Heroes. Pero para ello tendremos que retroceder unos años antes del lanzamiento del primer juego de esta saga, ya que surgió como parte de otra saga, llamada Dragon Slayer. Bueno, empecemos con el repaso de la saga madre. Ocurría el año 1984 cuando nuestra protagonista, la compañía japonesa Nihon Falcon Corporation, o Falcon Asekas, lanzó el videojuego Dragon Slayer para el ordenador The Neck PC8801, el PC9801, el Sharp X1 y para FM7. A estos les siguió una versión para MSX publicada por Square en 1985, siendo este uno de los primeros títulos en ser publicados por Square. También salió una versión para la Super Cassette Vision, desarrollada por EPO8 en 1986, y una versión para Game Boy en 1990 por la misma compañía llamada Dragon Slayer 1. Gracias a hacer este reportaje me he dado cuenta que este juego es el que le dediqué tantas horas cuando era pequeño, pero sin éxito. Un remake de Dragon Slayer fue incluido en la colección Falcon Classic para Sega Saturn. Diseñado por Yoshi Okiya, este título junto a The Tower of Druaga de Nanko suelen ser considerados los primeros action RPG de verdad. Dragon Slayer es un dungeon crawler basado íntegramente en tiempo real y con combates orientados a la acción, combinando diferentes mecánicas de RPG tradicionales como Wizardry y Ultima. Sus puzles basados en objetos influyeron posteriormente por ejemplo en The Legend of Zelda. Bueno, ahora demos paso a su secuela, Dragon Slayer 2, Xanadu. Lanzado en 1985 para PC 8801, PC 8001, X1, PC 9801, FM7 y MSX. Y sus posteriores versiones mejoradas para Sega Saturn, PC 9801 y Windows. Tuvo el récord en ventas de juegos de ordenador en Japón, siendo sobre 400.000 copias las que se vendieron en 1985. También fue uno de los fundadores del género action RPG como ya hemos dicho. Incorporó un nuevo sistema de karma, en donde al matar enemigos buenos, porque habrá tantos enemigos buenos como malos, aunque todos te ataquen. Subirá la estadística de karma, llegando a un punto que no nos dejarán subir de nivel en los templos, necesitando un objeto para bajarlo. Además incorporó elementos de plataformas combinado con el Dungeon Crawler de Super Deceso. Habrá ciudades para explorar y el equipamiento hará que cambie la apariencia de nuestro personaje. También necesitaremos comida para sobrevivir y podremos lanzar magia desde lejos a los enemigos. Así por encima estas han sido las peculiaridades de este título. El año siguiente se lanzó Xanadu Scenario 2, un ejemplo temprano de expansión en los videojuegos. Esta expansión no era lineal, pudiendo explorar los 11 niveles en cualquier orden. Además, como curiosidad se añadió muchas más pistas de música compuestas por Takahito Abe y Yuzo Koshiro, siendo este el primer título donde trabajó Koshiro. Este compositor os puede sonar por haber trabajado en juegos como la saga Etrian Odyssey. Este juego también se considera que influyó en Final Fantasy y es considerado a su vez un proto-Metroidvania. Esta Xanadu tiene más secuela, pero vamos a ir a lo importante, avanzando por las principales entregas de Dragon Slayer. En 1986 se lanzó Dragon Slayer Jr. Romancia, saliendo para PC8801, PC9801, MSX, Sharp X1 y una versión para Famicom. Una versión rehecha fue lanzada para Windows en 1999 por Unbalanced. Es, como es de esperar, la tercera parte de la serie de Dragon Slayer. Romancia es un juego más simple y colorido en comparación con otro juego de la saga, de ahí el nombre de Junior. También eliminaron la personalización del personaje, entre otras cosas. El juego, curiosamente, trata de rescatar a la princesa, donde tendremos un límite de 30 minutos. Pasamos a la cuarta entrega con Dragon Slayer IV, Drashley Family, o Legacy of the Wizard en Estados Unidos. Fue lanzada en 1987 para MSX y Famicom en Japón. Y para NES en Estados Unidos. Este juego es un ejemplo temprano de un action RPG no lineal con un mundo abierto. Siguiendo con la fórmula de Metroidvania ya mencionada anteriormente. En ese mismo año 1987 se lanzó Sorcerian, el que sería el quinto en la línea de juegos de Dragon Slayer. Fue originalmente para PC-8801 y fue más tarde llevado a otros ordenadores como el PC-9801, el PC-88VA, el Sharp X1 Turbo y para MSX2 que fue lanzado bajo el nombre de Dragon Slayer V Sorcerian. En 1990 Sierra Entertainment lanzó una versión en inglés para los ordenadores de MS2. Se llegaron a anunciar versiones para otras plataformas aunque finalmente no se lanzaron. En este título el jugador controla un equipo de 4 personajes controlables al mismo tiempo con una vista de scroll lateral. En 1997 Falcon lanzó Sorcerian Forever para Windows 95 y 98. También ofrecía creación de personajes con una personalización bastante amplia. Y en el año 2000 lanzó Sorcerian Original, un remake para Windows. En este juego también se tenía la libertad para completar los escenarios y misiones al gusto de cada uno. Además se lanzó una versión para Mega Drive realizada por SEGA. Otra versión para PC Engine CD desarrollada por Víctor Musical Industries. Y una versión para Dreamcast desarrollada por Víctor Interactive Software. Al igual que Xanadu, este, también poseía expansiones donde ofrecía nuevos lugares. Y nuestro destino hoy es aquí, en Dragon Slayer The Legend of Heroes. Otro día seguiremos hablando de Dragon Slayer y sus posteriores títulos a este. Bueno, pues como os habréis dado cuenta, este es el sexto título de la saga Dragon Slayer. Y esta vez sería un RPG basado en turnos, un cambio notable de la saga de Dragon Slayer como ya hemos visto. Salió primeramente en 1989 para el PC 8801. En los siguientes años fue versionado para el PC 9801. MSX2. Sharp X68000. Mega Drive. Super Famicom. Y TurboGraf 16. Un set de cartas de Dragon Slayer The Legend of Heroes fue lanzado para Barcode Battler por Epoch en 1992. Esta consola era una especie de portátil basada en códigos de barra. Se podía utilizar cualquier código de barra y el juego no lo representaba con algún héroe con quien luchar, enemigo o mejora. Así que una cosa por la que triunfó en Japón, fuera de allí la verdad es que no mucho, es el poder utilizar objetos cotidianos para obtener novedades. Y bueno, pasando ya de esta consola, en 1991 y en el 92 en Estados Unidos, se lanzó la versión de PC Engine para la TurboGraf 16, que será la que nosotros jugaremos. En enero de 1993, la revista Electronic Games nominó la versión de TurboGraf CD como el juego del año de 1992. En 1995, una versión exclusiva fue transmitida para el mercado japonés a través de Satellaview de la Super Famicom, que básicamente era un aparato para poder descargar tanto lanzamientos exclusivos, remake de anteriores juegos o juegos originales a través de su conexión por satélite, y como imagináis, no salió de Japón. Con el nombre de BS Dragon Slayer Eiyu Densetsu. Falcon, en el año 1997, lanzó una versión mejorada para Windows llamada Shin Eiyu Densetsu, o lo que es lo mismo, New The Legend of Heroes. Como es de costumbre, JDK hicieron versiones nuevas de la banda sonora del título original. En 1998, un remake de The Legend of Heroes junto al remake de su secuela fue lanzado para Playstation y Sega Saturn. La banda sonora está compuesta por los miembros de Falcon Sound Team JDK, Mieko Ishikawa y Masaki Kawai. La banda sonora de la versión de TurboGraf 16 fue arreglada por Ryo Yonemitsu. Y bueno, espero que os haya gustado este repaso de cómo comenzó la saga Dragon Slayer, que dio pie finalmente, como hemos visto, a The Legend of Heroes, otra saga que veremos aquí por el canal. Así que espero que hayáis disfrutado y aprendido sobre todo, y nada más. ¡Hasta luego!